Entrega Núñez primeros apoyos del FIDET por 2 millones y medio de pesos. Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2013. El mandatario estatal encabezó la vigésima sesión del FIDEICOMISO para el fomento y desarrollo de las empresas de Tabasco, en la que se entregaron recursos por 2.5 millones de pesos a presidentes de organismos del sector privado, dentro del programa de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad, INTEQ. El gobernador dijo que de manera lenta, pero muy firme y sistemática arrancamos con el FIDEICOMISO. Hoy iniciamos con una cantidad pequeña, pero lo importante es que hemos arrancado con un esquema metódico, ordenado y sistemático, afirmó Núñez Jiménez ante los secretarios de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, y de Planeación y Finanzas, Víctor Manuel Amoy y Bocanegra. El jefe del ejecutivo de la entidad recordó que el FIDEIC nace de una derivación del impuesto sobre la nómina para aplicarse al fomento del empleo y a las actividades empresariales y económicas de Tabasco. Informó que en el primer trimestre del año se han recaudado más de 47 millones de pesos, un aumento de 28% respecto al mismo trimestre del año pasado.